... Es un gusto para nosotros, tal cual conversábamos temprano, recibir hoy al ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social de este país, pero además diputado. Ahora, Eduardo Brenta, no sé si va al Senado por la vertiente o a la Diputación por Montevideo de la vertiente. Va al Senado como segundo suplente, está Enrique Rubio, primer candidato, está Diana Barros, primer suplente, y Eduardo es el tercer, en la lista, en el orden tercero. No va a la Cámara Baja, Eduardo. No. No va a la Cámara Baja. Pensé que iban a estrategiar cómo hacen los partidos políticos de meter dos figuras medias preponderantes, uno arriba y otro abajo, para sumar. Pero va a vallar el candidato. Va a vallar. Va a una figura pesada. Va a otro. Una figura pesada. Bien, es un gusto recibirlo, Eduardo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Yo comencé a hacer periodismo, usted ni se acuerda, comencé a hacer periodismo con usted. Ni se acuerda, fue uno de los primeros hombres políticos, actores políticos, que hace exactamente hoy, 14 años, lo recibí en la radio, y hablábamos de temas que nunca pude olvidar. Tema que, como tantos otros quizás, la izquierda no pudo hacer, no pudo gestionar, como usted soñaba. Dicen que hay muchos izquierdistas que lo que soñaron, algunas cosas se volvieron casi utópicas, porque después hubo que gobernar y ya no era lo mismo. Es verdad eso. Bueno, primero es muy bueno soñar, ¿no? Es bueno soñar. Es un gusto recibirlas a Estela y a Amandita, a candidatos locales, a la Diputación. ¿En qué lugar, Estela? Un cabo. Qué bien. Con Amandita. Es un gusto tenerlas. Me dejé llevar por Eduardo. Bienvenidas. Dígame, Eduardo. Sí, es bueno soñar. Yo creo que es bueno tener sueños. Uno vive, en realidad, en función de esos sueños. No es bueno, o mejor dicho, es bueno saber distinguir cuando esos sueños pueden aterrizarse en la realidad o cuando en realidad hay que analizarlos, reverlos o modificarlos, ¿no? En definitiva, no conocemos a nadie infalible, ¿no? No, no, estamos de acuerdo. Estamos tratando de, justamente, de dar respuestas nuevas a problemas nuevos. Se habrá cambiado el mundo desde hace 14 años. Sí, mucho. En apenas 14 años, mucho más que en todas las vidas. Mucho tiempo, la verdad. ¿Sabe de qué habló aquella vez y nunca me lo pude borrar? De verdad, se lo juro, ¿no? Pero, mira, acá ha pasado invitado por acá. Y eso no se me borró. Porque en esa época, en mi casa, increíble, ¿no? Es todo psicológico. En mi casa era muy difícil encontrar tranquilidad en la familia Álvarez Ramírez para poder, cuando yo era muy jovencito, para poder pagar la luz y el agua. Yo recuerdo la gran lucha de Olga, de decir, Pedro, mirá que vino tanto de agua y tenemos que pagar en siete días. Dios proveerá, decía Pedro, y en siete días. A veces pagaba y a veces no, y a veces atrasado, y a veces cortaban, y a veces... Nosotros crecimos con esa lucha. Y usted me dijo a mí, despreocúpese, Fabricio, ese problema es su familia. Y muchas familias no lo van a tener más porque ahora el agua y la luz van a bajar. Es una necesidad básica que hay que satisfacer. A la policía va a ser el mínimo que se pague con los muchos países socialistas del mundo. Y dije yo, qué bárbaro. Pero eso no pasó. La UTE y la VOCE, todavía a mucha gente le cuesta pagar. Sí, pero sin embargo algo pasó. A ver, cuéntenme. Y es que los niveles de morosidad que teníamos en... Esa conversación debe haber sido, por lo que usted dice, en el 2003 o 2004, ¿no? Sí, sí, hace 14 años. Esta es la decimocuarta temporada de Ropecabezas y de verdad comencé con usted. En realidad yo también recuerdo, porque para mi familia no era nada fácil de enfrentar los gastos de la luz y el agua. Y la verdad es que en el caso particular del agua, si uno mira un poco la realidad regional, Uruguay va a tener que empezar a cuidar mucho su consumo de agua, ¿no? Porque es un elemento cada vez más escaso en el mundo. Es cierto, sí, que nos gustaría tener tarifas más bajas. De hecho, Daniel ha hecho mención en estos últimos días a la necesidad de ir acompañando en la evolución de las tarifas, a la evolución de los costos, ¿no? Como debería ser. Pero también es verdad que desde aquella conversación hasta el día de hoy, el salario real de los trabajadores, ¿no? El que va acá, ¿no? Al bolsillo, subió 58% en términos reales. Por lo cual, uno tenía 100 pesos en aquella conversación, hoy tiene 158. Por lo tanto, pagar la luz es un poco más fácil de lo que era hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque en realidad los ingresos de los trabajadores han crecido sustancialmente, ¿no? Eduardo, me imagino que estará pensando, mirá lo que me pregunta este muchacho. No, pero está bien. De acuerdo a que vamos a hablar de una gestión de gobierno futura, vamos a hablar de cómo manejar un país y me trae a colación el útil del agua. Lo que pasa, que esos pequeños gastitos... No, lo que importa es la vida de la gente. Exactamente. Claro. En última instancia lo que se gestionan son almas. Sí, claro. Los humanos, entonces. Y es lo que... Pero yo veo, cuando descubro que, por ejemplo, UTE, que es un tema diario y que a veces por ignorancia repetimos y nos gusta ahondar para justamente obtener conocimientos. La UTE, de alguna forma, encuentra un camino claro, con un superávit claro, comienza con lo que es esto de la energía eólica y, sin embargo, hubo que destinar un porcentaje grande de ese superávit a rentas generales para poder tapar algunas cositas. Está bien, eso lo podemos discutir después. Tapar no es esconder, ¿no? No, no. Pagar otras cuentas. Pagar otras cuentas, que quizás por mala gestión, Astori no se animó a decirlo, pero era por ANCAP. Fue por ANCAP, quedó con agujeros muy grandes y hubo que tapar un poco con rentas ahí. Cuando yo pensaba que eso iba a ser volcado hacia la gente, porque en realidad la UTE es de la gente. Esa es la idea. Esa era la idea. Es la idea. Me está diciendo usted que probablemente después que tapemos los agujeros y podamos seguir caminando, eso suceda en algún momento. Yo creo que hay un objetivo hoy que es equilibrar las cuentas del Estado, que efectivamente tienen hoy un déficit que no podemos negar, ¿no? A pesar de que bajó un puntito ahora a una décima, está ubicado en el 4,8, si no me equivoco. Por lo cual, efectivamente hay que ver cómo reducimos ese déficit y dejamos que las empresas públicas dejen de tener la necesidad de contribuir a atender la situación y, por tanto, esa mejora de la ecuación se vea en el ejercicio de la gente. Hay una cosa importante, ¿no? Todo el cambio de la matriz energética, ¿no? A ver, yo llegué al Parlamento en el año 2005, más o menos en la época en que hablamos. En el año 2005, en el junio de 2005, el entonces Ministro de Industria era el Ministro Lepra. Y él nos vino a comunicar a la bancada del Frente Amplio, esto lo puedo decir ahora, pasaron tantos años, que en realidad si no se tomaba la decisión rápida de comprar las turbinas de la terminal de Puntas del Tigre, probablemente en junio o julio hubieran cortes de energía eléctrica. Esto significaba para un gobierno que recién había llegado, habíamos asumido en marzo y en junio nos íbamos a encontrar con la necesidad de tener cortes de energía eléctrica o aquello que había antes cuando éramos chicos, que de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora no había luz, ¿no? De acuerdo. Entonces. Cortes programados. Cortes programados, exactamente. En aquel momento se resolvió comprar las turbinas por una compra directa, por la cual fuimos muy criticados, ¿no? Las turbinas son como turbinas de avión, digamos, ¿no? Y esas turbinas permitieron pasar ese momento. Ayer Daniel lo dijo en un momento del debate que en el año 2005 estuvimos al borde del apagón. Al borde del apagón. Luego se hicieron inversiones importantes en UTE y se generó esa posibilidad bien aprovechada, que fue toda la crisis europea y además del año 2008-2009. Los uruguayos no sabemos, no tenemos recuerdo de la crisis del 2008-2009. Nadie habla de eso, pero fue la crisis financiera más grande de los últimos tiempos del mundo. Del mundo. Del planeta. Fue el PIB, el PIB, el PIB, la burbuja inmobiliaria, la caída. De Estados Unidos fue un caos. De los grandes bancos en Estados Unidos. Yo periodísticamente hablé siempre de la sorpresa que me generaba que no se le había movido un pelo a Uruguay. Bueno, Uruguay había pasado por esa crisis, la gente, el Uruguay venía creciendo, habíamos reinstalado un consejo de salarios, había una serie de mejoras importantes, el país, la reactivación económica se veía venir y Uruguay sorteó la crisis del 2008-2009. Y luego la economía, yo me he cansado de escuchar que todos los méritos del Frente Amplio son méritos del viento de cola, ¿no? Ese viento de cola que supuestamente nos llevó a poder generar este incremento del 58% del salario real. Pero la verdad es que desde 2009 en adelante no hay viento de cola, hay viento de frente. Los precios de las materias primas han caído, los commodities han caído, cayó la soja, cayó la roja, cayó el trigo. Hay dificultades. A ver, tuvimos en el año 2012 la tonelada de leche en polvo en el entorno de los 6.000 dólares. Hoy estamos, y no tan mal, los 3.000 y pico, ¿no? Quiere decir que nos ha afectado negativamente en el contexto internacional. Y Uruguay sigue presentando, hace poco hizo una colocación importante de deuda, en el mercado internacional, y hubo una oferta que duplicó, perdón, una demanda que duplicó la oferta. Uruguay puso arriba de la mesa, no recuerdo las cifras, 1.000 millones de dólares. Bueno, hubo 2.200 millones de dólares de gente que quería comprar. Quiere decir que el país, ¿qué ofrece? Ofrece confiabilidad, ¿no? Yo creo que la inversión de UPM, uno podrá gustarle, no gustarle, pero no se instala UPM en un país donde no haya seguridad jurídica, estabilidad política, estabilidad social. Miremos un poquito lo que pasa al lado, ¿no? Acá, a medio metro en la Argentina o a otro medio metro en Brasil, tenemos un escenario de 35% de pobreza, enfrentamiento social en la Argentina, Brasil en un camino lamentablemente bastante similar, ya en recesión. Y Uruguay ha logrado desacoplarse del fenómeno regional, y hoy, por ejemplo, nuestro primer socio comercial es China. No es más, antes estaba aquella famosa frase, ¿no? Si ellos estornudaban, nosotros nos resfriábamos. Total. Bueno, hoy hemos logrado desacoplarnos. Uruguay está estable, no está creciendo, obviamente, la economía está estable. Hemos logrado, en los meses anteriores, un crecimiento muy modesto. Pero si, claro, un crecimiento modesto en un escenario de rumbe de la economía de la región, es un gran logro. En los momentos en que la economía de la región estaba bien, Uruguay llegó a crecer a tasas, decíamos, tasas China, ¿no? Yo lo visualizo. Tasas del 6, del 7%. Absolutamente. Lo hemos comentado. Entonces, me parece que tenemos que, primero, reconocer que no estamos en el mejor contexto, reconocer que estamos haciendo grandes esfuerzos. Anunciaba su secretario de Economía el otro día la perspectiva de inversiones que Uruguay va a tener para los próximos años. Ayer Daniela hablaba de 15.000 puestos de trabajo que se generarían a partir de esas inversiones en un plazo relativamente breve de tiempo. Por lo cual comienza a darse las señales de recuperación de la actividad económica, a pesar de la situación de nuestros vecinos. Y eso me parece que es un dato que habla bien. Eduardo, usted me está hablando con la posibilidad cierta de que Martínez es el presidente, que la inversión llegue, que los 15.000 puestos... Yo descarto a Martínez va a ser el presidente. ¿Lo descartas? No, ustedes se pusieron de acuerdo. Todos los actores políticos a nivel nacional, diputados, senadores, candidatos, jerarquías, se reunieron en el último gran congreso y dijeron, muchachos, cuando vayamos para el interior, el frente gana, ¿eh? Tenemos que estar a eso porque no hay un solo dirigente que me haya dicho a mí, ahora, ¿no? Hace un par de meses, debo confesar, que alguno decía que estaba en riesgo y que había que luchar. Hoy todos me han dicho que está fuera de discusión el tema de que el frente gana. Pero es que ha habido un cambio sustancial, en mi opinión, en las últimas semanas, ¿no? Yo lo he visto en Montevideo, lo he visto en el interior, estuve esta semana pasada en Durazno, estuve en Marcela la semana pasada. Es otro el clima que hay en el país, otra la percepción del estado de ánimo de la gente, otra la movilización, ¿no? Y me parece que comienza a generarse una situación que ya vivimos en otro momento, ¿no? Sí, miré que Luis Lacalle vino acá y me dijo lo mismo. Daniel Martínez vino acá y me dijo eso. Pero vino Luis y me dijo, no, es ahora. Y Carlos Sencillo ayer me dijo, no, 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 sí, es ahora. Entonces la gente está contenta porque me parece que es ahora de todos. Políticas de Estado al final, políticas de Estado, llegamos todos a esa hora. No, pero nosotros, yo creo que tenemos, digo francamente, ¿no? Uno viene a dar sus argumentos acá, ¿no? Nosotros tenemos una diferencia sustancial, ¿no? Tenemos 15 años de gestión de gobierno, tenemos errores en la gestión de gobierno. Usted señalaba una, gran capa. Tenemos muchos aciertos, en mi opinión, y tenemos un equipo de compañeros formados con una experiencia ya muy larga en la gestión de gobierno. Cosa que no tienen los partidos tradicionales. Y hablemos de ambos. ¿Cómo cambió eso, verdad? Bueno, ese es un cambio muy importante. Si uno pregunta, mira la bancada de legisladores del Partido Nacional y pregunta dónde alguno de esos legisladores ha estado en el Poder Ejecutivo, ha gestionado un ministerio. Ninguno ha gestionado un ministerio. Usted me está diciendo a mí que los candidatos a las cámaras del Palacio, de los partidos tradicionales, llegan sin experiencia. No, no, no. Estoy diciendo que los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado no han integrado ningún Poder Ejecutivo, prácticamente. Pero algunos han trabajado. ¿No me están diciendo que son todos una manga de vagos? No, no, no. Me expresé mal, quizás. Quiero decir, el senador Gerber, que es el senador más antiguo que hay en el Parlamento hoy. Sí, quiero decir, es el que tiene más experiencia de todos. ¿En el Poder Ejecutivo o ocupado? Ninguno. No, siempre está en el Parlamento. ¿El senador Lacalle? ¿Qué cargo en el Poder Ejecutivo tenía? Ninguno. Siempre estuvo en el Parlamento. Siempre estuvo en el Parlamento. Increíble. Nómero en cualquiera. Senador Delgado. Fue Inspector General del Trabajo. Y Colón. Y Colón, además. Pero no tiene... Ahora ya no es más Colón. No, ya no es más. Pero fue Inspector General del Trabajo. Tampoco en ti, además. No hay ministros. No hay subsecretarios. La experiencia del gobierno de los últimos 15 años... La tiene el Frente Amplio. La tiene el Frente Amplio. Bien. Y es, por tanto, el Frente Amplio la opción que da certeza. Y para los uruguayos la certeza es algo muy importante. ¿Eso que pidió la Calle Pou en el debate es lo que ofrece el Frente Amplio? ¿Confianza? Yo creo que si algo no ofrece confianza es la coalición. Porque la Calle Pou no ofrece un gobierno del Partido Nacional porque no tiene votos para ofrecer eso. La Calle Pou ofrece una coalición. En la última encuesta, si no recuerdo de facto, de equipo, no sé de cuál, la suma del Partido Colorado y del Partido Nacional está por debajo de los votos del Frente Amplio. Quiere decir que la coalición es por lo menos entre la Calle Pou, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto. Sí, sí, total. Si no es con todos, no llega. Entonces, esa coalición, ¿qué niveles de acuerdo programático tiene? Por ejemplo, la agenda de derechos del Frente Amplio. Esos son los temas que iba a abordar. Esa agenda de derechos del Frente Amplio. Porque ayer no se habló y mucha gente estuvo esperando que en el debate se hablara. Bueno, que dicen, todos, no, algunos, dicen van a mantener. El general Marínez Ríos no dice eso. No dice que va a mantener. Se ha expresado en contra de muchas de las leyes que han dado derechos a sectores importantes de la ciudad uruguaya. No conozco la opinión del general Marínez Ríos, yo de los consejos salarios, por ejemplo. Nunca los escuché hablar. Son los temas ausentes ayer. No sé si sabe. Más que importante. Esos grandes caballitos de batalla del Frente Amplio que ayer estuvieron ausentes. Hablaron del futuro tecnológico, de las máquinas, de los robots y no hablaron del hoy. Porque hoy tienen algunas cosas que han gestionado, que a la gente gustan mucho, los aciertos que usted habla. Si hay aciertos en la agenda de derechos, si hay aciertos en el consejo de salario, un consejo de salario firme, tripartito. Exacto. Que marca la ecuanimidad. Yo soy empresario. Y acepto esa ley de juego. Bueno, no sé cuántos medios de comunicación del interior de todo el país paguen por consejo de salario. Los empresarios deberíamos también ser honestos con nosotros mismos. Aceptamos el juego, pero además pagamos por el juego que aceptamos. Sí, sí, correcto. Estoy de acuerdo. Yo creo que esas son las cosas que... Sí, entiendo lo que me quiere decir. Esa coalición, en realidad, ¿cuál es el programa? Yo puedo saber cuál es el programa del doctor Lagallepou y del Partido Nacional. Pero el programa de la coalición no sé cuál es. ¿Cuál es el programa de esa conjunción? Yo sé cómo se hacían las coaliciones antes. Usted recordará que hubo que crear un ministerio que ocupó un legislador, lamentablemente fallecido hace un tiempo. Se creó un ministerio porque la ecuación del reparto de los cargos no daba y se creó el Ministerio de Deportes. Así funcionaba la coalición entre blancos y colorados. Pero la eventualidad, en mi opinión no se va a dar, pero supongamos que sea de una coalición que sume, blancos, colorados, el Partido Independiente, que cada vez es el Partido Nacional, porque la calle Mieres ya anunció que va a votar al Partido Nacional, y Cabildo Abierto, esa sumatoria va a tener acuerdo, por ejemplo, en la ley de interrupción del embarazo, va a tener acuerdo en lo que tiene que ver en la ley trans, va a tener acuerdo en mantener los consejos salarios, va a tener acuerdo en... porque, a ver, una cosa es mantener los consejos salarios, otra cosa es cuál es el formato de los consejos salarios que queremos y en qué condiciones. Yo soy de los que piensa que hay que hacer algunos cambios, no soy de los que piensa que una herramienta es útil para toda la vida. De hecho, todas las herramientas que utilizamos se van adaptando a las nuevas realidades. Hay gente que ha propuesto regionalizar los consejos salarios, esa idea no me gusta mucho, pero entiendo que es respetable considerarla. Hay gente que... bueno, la calle POU manifestó hace un tiempo, no puede ser que un supermercado pague los mismos salarios que un minimercado. No lo paga, porque hay dos grupos de consejos salarios diferentes, él no lo sabe. Yo tampoco pago los mismos grupos de los medios de Montevideo. Exacto. Hay dos o tres o cuatro. Pero él no lo sabe. Y como no lo sabe, realiza una afirmación... Pero es la primera vez que Braulio... perdóneme, Eduardo. No, no, no. Es la primera vez que Braulio me acerca una copa para un invitado, no es malo. Es que es porque... Sí, es porque es... Sí, es porque es seguro, será porque es familiar, pero... Sí, nos preocupa el pucho que está fumando a escondidas. Perdón, Eduardo, dígame, dígame. No, no, digo que... Sí, entiendo lo que me dice. A ver, si el senador Lacalle Pobre, que aspira a ser presidente de la República, dice que hay que generar un mecanismo para pedir la cédula. Y el ministro del Interior le dice que en el último tiempo se pidieron 470.000 veces la cédula a los ciudadanos porque está en la ley de procedimiento policial. Si dice, como lo ha dicho, que hay que generar un mecanismo legal para que los jubilados puedan trabajar y desconoce que la ley 19.901, creo que es, no me acuerdo exactamente, hace seis años que habilita a trabajar los jubilados. ¿No? Si pide consejos salarios distintos para las grandes superficies y los pequeños supermercados y ya hay consejos salarios distintos para las superficies que tienen menos de tres cajas y para las grandes superficies, quiere decir que el senador Lacalle Pobre no sabe una cantidad de cosas que hay que saber para ser presidente de la República. Entonces, si a eso le sumamos que su programa de gobierno va a tener que ser negociado en una mesa donde va a estar sentado Talvi, no sé Mieres, porque Mieres ya está dentro del Partido Nacional, pero Talvi y Maní y Ríos, por lo menos, capaz que también Unidad Popular o Salle o no sé quién más que pueda quizá obtener una banca. Bueno, ¿cuál es ese programa? Frente a eso hay otro programa, que es el del Frente Amplio. Que es su único programa, ¿no? Y que permite tener una certeza respecto a qué hará el Frente Amplio en los próximos cinco años. Ah, yo creo que eso es una gran confianza, sí. Eso es una gran confianza. Yo he conversado, yo converso con muchos empresarios, lógicamente, por el rol que tuve, porque conozco. Yo no, si tengo 5.000 dólares en el banco, no me los rifo a que me los maneje a su seno de la releche. Lamentablemente no. No me los rifo, no tengo confianza de cuál va a ser la política económica de un gobierno que propone determinadas cosas, su candidato, pero que luego va a tener que negociar en una mesa otras cosas. Por lo tanto, me parece que hay un problema de seguridad y de certeza respecto a la conducción de un futuro gobierno, si no es el del Frente Amplio. Bien, qué interesante sería poder desarrollar las propuestas de todos, contrapuestas, juntos. No hablo de enamorarme de un debate, pero sí de sentar a gente que piensa diferente en el mismo sillón a charlar sobre... Sería interesante. Vamos a proponer para el futuro también cambios de formatos periodísticos. Si querés visitarme, tiene que ser con un opositor, así charlamos los tres juntos. Y sin discusiones, armónicamente mostrarle a la gente. Yo he participado de ámbitos de debate muchas veces. Lo único que siempre pedí... El formato, la... Bueno, yo creo que el formato no es lo que... La gente arma hinchada, digamos, en el debate, ¿no? Sí, sí. Y por tanto quiere ver... Es porque es una gente que va a gestionar. Parece... Claro. Entonces uno pretende una cosa que sea como más picada, ¿no? Que haya más intercambios, más... Esto fue mucho más concentrado en las propuestas, ¿no? Es natural, porque estamos a pocos días de las elecciones, uno es cuidadoso de las cosas que dice. No porque no tenga nada por ocultar, simplemente para que no se malinterprete aspectos de lo que son las propuestas de los distintos partidos. No, está claro, está claro. Pero yo creo que puede haber un formato de debate diferente. Me parece que tampoco sirve la polémica de los gritos, ¿no? O sea, esos intercambios al estilo argentino muchas veces, ¿no? Martínez no es así para gritar, en la calle Pau tampoco. Tampoco. No tienen por qué gritar. Exactamente. No, claro, pero digo, a veces uno ve... Yo veo a veces... Andrade parece ser un poco más gritón, pero también puede gritar porque él es así. Pero es un estilo de dirigente sindical que va a dar la asamblea, digamos. Exacto, exacto. Eduardo, hay algo que la vertiente... Es extraña la vertiente en algunos aspectos. ¿Vistamos? Se extraña, se extraña porque en momentos históricos, diría yo, del Frente Amplio, estos son momentos históricos, son momentos bisagras, son de partos del Frente Amplio, de una nueva camada de dirigentes frenteamplistas. Usted descubre que, bueno, sí, que quedan atrás los Astori, los Vázquez, los Bujica y se postulan a presidente Martínez, Andrade, Vergara y José. Son otra generación. Lentamente, quien gusta del análisis político descubre que, bueno, se va dando lo biológicamente natural, de dar paso a las nuevas generaciones. La vertiente no acompañó eso esta vez. Hizo lo contrario. Apostó a legitimar su naturaleza, a decir, la vertiente vive, que eso no está mal, decirle a la gente del Frente Amplio la vertiente vive. Es un sector con una idea propia que vive. Gente independiente que luchó hace muchos años, desde los GAU y desde otros lugares. Por el Frente Amplio que soy, estamos aquí. Y rescato a Enrique Rubio, que ya está casi en la casa, y le digo, levantate, Enrique, que te necesito para el Senado, porque lo hizo al revés. No buscó debajo. Buscó en sus raíces y trajo al veterano de nuevo. ¿Le hará bien a la vertiente eso? Primero hay que entender el proceso. Nosotros vivimos una situación anterior en la cual intentamos crear en el Frente Amplio un espacio político que se llamó en aquel momento el Frente Unido. Fue un proceso que tuvo un objetivo que yo creo que fue loable, que era caminar en el camino de unificar sectores del Frente Amplio. El Frente Amplio hoy tiene 40 sectores políticos y no tiene 40 propuestas. Evidentemente hay una atomización de la izquierda que si bien está abajo del paraguas del Frente Amplio está sumamente atomizada. ¿Cuál fue nuestra intención? Bueno, fue generar un espacio, iniciar un camino de construcción de un espacio político nuevo y eso generó una pérdida de identidad. Sentimos que nuestros votantes no encontraban la lista amarilla con el 77, con la figura de Arana, que fue simbólicamente la figura más visible de la vertiente y frente a eso tuvimos un resultado electoral que no era esperado. Por lo tanto, a partir de allí hicimos un proceso de evaluación y entendimos que teníamos que volver a estar en la lista puesta arriba de la mesa, digamos. ¿Para comenzar este proceso que yo hablo después? Porque encontramos... Bueno, el tiempo irá. Yo soy de los convencidos, esto corre por mi cuenta personal exclusivamente, de los convencidos que la izquierda tiene que entender a unificarse. En proyectos comunes y creo que están las condiciones políticas dadas porque uno se sienta a conversar con muchísimos compañeros y opina exactamente lo mismo de muchas cosas. Entonces, no tiene mucho sentido que estemos en espacios políticos diferentes. No quiero una izquierda monolítica. No, no, no. Una izquierda con muchísimos matices. Le entendí. Pero no con este nivel de atomización donde, yo digo a veces en broma, vamos a terminar con un votante, una lista, ¿no? Exacto. Eso es una exageración. Yo lo planteo desde otro lugar que a veces suele parecer agresivo, pero es la sensación que uno tiene que el sistema político lentamente se ha convertido en una feria de mercadeo y yo lo que estoy haciendo, recorriendo, es tan chico y muchos de ellos venden lo mismo. Sí. Bueno, yo puede ser. Yo creo en los partidos políticos y creo en las organizaciones políticas. Yo también. No, no. Digo, las figuras son muy importantes. Pero los que construyen proyectos de largo plazo son las organizaciones políticas. Son los colectivos. Son los colectivos. Claro. Ya hoy el Partido Nacional tendrá a la Calle Pout o antes a su padre, mañana tendrá otro. Tiene una historia de partido. Pero el proyecto es el Partido Nacional. Fantástico. Elemental. No, y tenemos en Uruguay, por suerte, los partidos políticos más viejos del mundo, prácticamente, ¿no? Una belleza. El Partido Progrado y el Partido Nacional y eso es un orgullo de los uruguayos. O su valor determinante, democrático, maravilloso. Exactamente, maravilloso. Maravilloso. Por lo cual, yo creo en los partidos y creo, en este caso, que la fuerza política del Frente Amplio y, en nuestro caso, la partida interaktivista, ha sido un proyecto político. No creo que sea un proyecto inmutable. Creo que sí el proyecto del Frente Amplio es un proyecto de larguísimo plazo, ¿verdad? Que irá sufriendo transformaciones. Hay mucho debate a la interna del Frente Amplio, de la estructura. Bueno, muchas cosas de esas ya hemos hablado, hemos escuchado muchísimo. Pero, dentro de ese proyecto, hay necesidad, en mi opinión, de construir espacios comunes. Por lo tanto, la idea que en su momento originó nuestra propuesta electoral del 2014, no tuvo resultado electoral que aspirábamos y nos hizo volver, digamos... A las raíces para volver a comenzar. A las raíces para volver a comenzar. Sin alejarse de esa idea. No, es que, en realidad, nunca nos alejamos de esa idea. No, digo de esa idea de que viene mañana, de nuevo, conformarse. No, no, y de hecho, hemos venido trabajando. Hoy integramos un sublema, un sublema donde están presentes figuras de la renovación, como Mario Vergara, Eduardo García, Cristina Lustenberg. Bueno, hoy es un acuerdo electoral. El futuro dirá, ¿no? Si ese proyecto que hoy es electoral, que es básicamente un proyecto de acumulación electoral, para darle mejor provecho al resultado de cada uno de los sectores, se convierte en algo más. Queda claro. No tenemos por qué adelantar la jugada, ¿no? Está bien. Eso lo veremos en el devenir del tiempo. Eduardo, me quedé sin tiempo. Le agradezco profundamente su llegada. No, con mucho gusto y muchas gracias por la recepción. No, por favor. Y el recuerdo de aquella entrevista. Amandita, lo recibo en cuanto pueda. Estamos más cerquita, somos vecinos. Hoy utilicé a Brenta y no es por machista que lo hice. Espero que no. No. Es porque es lo lógico. Estábamos con Brenta y iba a charlar con Brenta un rato. Ustedes los esperan prontamente. Capaz que aprovecho, sí, porque el lunes. Ah, no, usted hable lo que quiera. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. No, bien breve, pero ya que estábamos el lunes próximo, vamos a hacer la presentación de la lista con Florida, de la 77. Y a las 19 horas en la casa central del Frenteam. Exactamente. Entonces, ya. O sea, ya me lo imaginé porque todos los esperan. Ya estaba agendado. 19 horas. No, hay presentaciones que se han hecho en la mañana. Y otros a las 20, es verdad, es verdad. Sí, pero digo, ya aprovechamos a los vertientistas, a los vertientistas, pero a los frenteamplistas, y bueno, y a aquellos todavía de pronto indecisos, porque justamente viene bien seguir profundizando. Hacen el lanzamiento a la diputación tuya, de los compañeros de la vertiente ese día. No, pero seguramente va a estar también Enrique Rubio, quizás Edgardo Ortuño. Y bueno, es de la lista que va una sola, ¿verdad? Esta vez, en una sola hoja, la Senado, diputado, Junta Electoral, Presidente de la República, Vicepresidente. Bueno, vamos a hacer esa presentación. Y bueno, es una invitación abierta, evidentemente. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Pausa y ya estamos atrasaditos, unos 10, 15 minutitos. Viene la gente de las 3F, de Marea y de Irá. ¿Qué cosa esto de los sectores? Tierra sombrenta, son muchos, ¿eh? Pero a ver si yo lo recuerdo bien. Fraternidad Vertientista Floridense, ¿así se llama? Sí, exacto. Las 3F, Fraternidad Vertientista Floridense. Le mando un beso a mi amigo Julio Matos, que debe estar mirando como dirigente histórico de las 3F, que viene junto con Ir y con Marea. Exactamente. Minutos luego de la pausa. Ya volvemos.